¡Hola mis amis! ¿Cómo están? Si no me conocen, mi nombre es Samy y bienvenidos a mi canal. Vamos a aprender a cómo hacer el cut crease en un ojo con el párpado caído, como pueden ver, esta cosa rara. Así que bueno, quedaría... Simplemente voy a usar dos colores que serían el naranjita y el amarillo, pestañas, postizas y glitter, pero esto se los voy a enseñar un poquito más tarde, así que pueden ver cómo quedaría. Bueno, este tutorial es súper sencillo, simplemente tenés que prestar un poquito de atención y cuando termines este video tú vas a decir, ¡Bah! Esto era pan comido, porque en realidad lo es. Así que para las sombras yo voy a usar la palética de Morphe, la 35B. Vamos a empezar por poner el color de transición, el color de base. Yo voy a estar usando esta naranjita que está aquí, en toda la cuenca del ojo. Y eso es el único colorcito que voy a poner abajo, ustedes pueden poner cuántos colores quieran, que les va a quedar bien con lo que les voy a enseñar. Bueno, a lo muy personal a mí me gusta, para usar esta técnica, utilizar un corrector líquido, ya que nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Yo uso este corrector de ELF y una brochita que tenga, ahora esto no voy a enfocar porque nunca enfoca, pero bueno, que sea bien planita y pequeña, como si fuera para hacer el corrector de las cejas. Y lo que vamos a hacer simplemente es esto, vamos a abrirlo. Ya no hay un poco. ¿Ok? Y ven, eso es lo que queremos lograr. Vamos a cerrar el ojo, mirar bien hacia arriba, mirar bien hacia arriba, para que el producto se pegue a la parte máxima donde caería nuestra cuenca, que sería nuestro párpado caído. So, miramos hacia arriba, así. Y donde se pega, ahí es donde tiene que ir el cut crease. O sea, simplemente lo que vamos a ir es desde el lagrimal, ir subiendo hasta conectarlo todo. Ese es simplemente el resultado que vamos a tener. Verifica que no vaya más arriba porque seguro lo que hacías era como hacen las de Instagram, que te lo echabas por aquí abajito, entonces cuando se grabas el ojo se te arruinaba todo el maquillaje, pero en realidad no se te estaba arruinando. Simplemente te estabas guiando de la forma en la que en realidad deberías hacerlo. Depende a tu ojo todo, depende de la forma del ojo. Entonces simplemente lo que vamos a hacer, ya esto está hecho, simplemente vamos a perfeccionarlo un poquito, tratar de que quede aún más redondito y extenderlo hasta aquí. Yo le hago toquecitos con el dedo porque como es líquido, se demora mucho en sacar, deja mucho producto y si pasa eso, lo que pasa es que cuando agregamos la sombra, se empieza a cuartear y no queremos tener un ojo cuarteado. Ahora simplemente vamos a añadir el color que desees, en tu caso añadir, yo voy a estar usando este amarillito de aquí, pero como ya les dije todo depende del look que anden buscando, básicamente es igual para todo. Y quedaría algo así. Se ve extraño porque todavía no hemos terminado en darle los toquecitos. Como pueden ver, aquí se nota como ese amarillo por un lado y ese naranja por el otro y no queremos eso. Así que lo que vamos a hacer es el mismo producto que usamos para echar aquí, vamos a echarlo aquí en la esquina e ir moviéndonos un poco hacia adentro para tratar de difuminar ese amarillo con ese naranja. Cuando estés satisfecho con tus resultados, simplemente paras. Ahora, como pueden ver, a mí no me salió perfectamente una raya curva, como si hubiera cogido un compás así. No, me salió como pueden ver que no está perfecto. Por eso yo utilizo este brillito o un delineado, pero escogí brillito amarillo ya que tenemos un look más como alegre, ¿no? Para pasarlo por todo el borde y que no se note, como en este ojo, que no se noten esas imperfecciones. Súper sencillo. Y como ven, da un cambio realmente total. Como que se ve que es más... Se ve más limpio, más recto, se ve más bonito. Simplemente espera que seque porque siempre me ensucia. Y en este caso lo que queda es añadir unas pestañas postizas o máscaras si no utilizas pestañas postizas y estás ready to go. Y las pestañitas que hacen una buena diferencia en el look y simplemente terminaste. Hice este look que es bastante sencillo pero luce súper bonito. Y ya sabes cómo hacer el cut crease si tienes el párpado caído, como viste, no es tan difícil. Si realmente lo que tú estabas haciendo no lo estabas haciendo mal, sino que tenías unas técnicas inapropiadas para la forma de tu ojo. Así que si este video te sirvió, deja tu like, espero que te suscribas al canal y espero verte en otro video. Chao.